Así fue el planteamiento táctico de Perú frente a la selección chilena de Ricardo Vareca en el primer partido por Copa América. Perú formó con el clásico 3-5-2 del profe Jorge Fosati y vemos que la posición media de los jugadores en la cancha es, en el fondo con su línea de 3, con Zambrano como la gran figura del partido, 6 de 7 duelos ganados en suelo y el 100% de duelos aéreos ganados, con despejes, disparos bloqueados, intercepciones y el 88% de pases acertados. Por el centro formando la figura de diamante o rombo, cubriendo bien el carril central y en los carriles externos con polo y advíncula y arriba con el Oreja Flores o la Padula que intercambiaban posiciones. Por su parte, Chile alineó con el 4-2-3-1, un partido de medio campo bastante disputado, pero vemos que el sistema que más utilizó durante gran parte del partido fue el 4-4-1-1. En salida del balón, minuto 12 del primer tiempo, Perú apostó más por el pase largo, el juego directo, ser lo más vertical posible para poder llegar a zona de finalización. No se atrevió tanto a salir jugando desde el fondo, en conducción, para poder progresar y superar las líneas de presión. A pesar que tenía el tiempo y el espacio, ya que la selección chilena, si bien se posicionaba alto, en igualdad numérica, pero no saltaban a la presión, sino más bien en tapar las líneas de pase por los carriles centrales. Callens tenía más para explotar el juego por las bandas, en este espacio que se está generando por este sector con advíncula, que no sale en el cuadro de la foto, pero que estaba por aquí, ya sea para tener más la pelota, para atraer al rival, desordenarlo, romper con su estructura defensiva, pero decidían lanzar en largo, jugar directo a sus delanteros, tratando de llegar al último tercio, donde aquí los de Gareca defendían bien compactos en su periodo numérica con 5 jugadores frente a los 3 de Perú. Por momentos está claro que no estaba siendo la mejor opción. Si bien Chile invitaba a jugar por las bandas, porque era su táctica, era su estrategia, hacerlo caer en la trampa al conjunto peruano, para después caerle rápido la presión y recuperar la pelota en esas zonas del campo. Vemos que advíncula y polo estaban totalmente solos, libres de marca, y que quizás no se está aprovechando esa ventaja y se volvió un equipo bastante predecible, siendo que las mejores ocasiones vinieron por los carriles exteriores, donde Perú tiene estos jugadores bastante desequilibrantes. Esta es otra salida del fondo para la bicolor, y está claro que la táctica de la roja era proteger el carril central para que no pudieran conectar con su medio campo, liberando de esta manera las zonas laterales y orientando la salida peruana hacia esos sectores. Zambrano jugando de libero permitía fijar marcas y creando una situación en zona de inicio de un 2 vs 1, favorable para que los peruanos pudieran salir conduciendo desde abajo. Sin embargo, nuevamente se resuelve jugando en largo, directo a zona de finalización, no detectando dónde estaba la ventaja, con el cambio de orientación en el sector izquierdo donde había dos jugadores peruanos solos, o de este otro lado con Andy Polo para poder contribuir el ataque, progresar en conducción a campo rival y tener un poco más la pelota. De hecho, fue el conjunto chileno quien tuvo los mayores porcentajes de tenencia del balón. Quizás esa era la idea inicial, pero no estaba dando resultados, no se estaba resolviendo bien y perdían rápidamente la pelota. Y si nos vamos a las estadísticas por donde Perú centraba más sus ataques, estos se daban por el centro del campo con el 76% a través de este juego largo, directo, buscando a la Padula, a Flores, con el 20% por el sector derecho, que fue la mayor peligrosidad que tuvo Perú en sus llegadas, y prácticamente nulo por el sector izquierdo con el 4%. Esta es la jugada que casi termina en gol de la Padula, una salida en largo de Gallese orientado hacia la zona lateral derecha, que si bien los chilenos invitaban a jugar por las bandas, por esos sectores, pero que rápidamente caían a la presión en un 4 vs 3. Que Peña logra ganar esa pelota, ese duelo aéreo, para la subida de Andy Polo, que este pudiera enviar el centro al área, y que desafortunadamente la Padula no puede rematar con fuerza esa pelota para que se convierta en gol. Está claro que la idea de Fossati era hacer lo más rápido, lo más vertical posible, que salir construyendo desde el fondo. Pero ahora quiero que veamos y que revisemos las estadísticas del arquero Pedro Gallese en cuanto a los saques de portería, porque los pases se daban fuera del propio tercio, buscando a la Padula, buscando a Guerrero, en este juego largo y en este juego directo, que los pases dentro del propio tercio, de salir conduciendo desde abajo, del fondo, para poder contribuir el ataque. Por el contrario, Claudio Bravo tenía mayores pases dentro del propio tercio, donde hacían circular más la pelota, donde lo hacían mover más al rival, para romper con la estructura defensiva que proponía Perú, ya que le bloqueaba el juego por el centro. Esta jugada es una construcción colectiva de la blanca y roja, a cara a ojo detecta al hombre libre, donde se estaba dando la ventaja, da el pase a Marcos López, y si bien los chilenos saltaban rápido a la presión, se generaban estas situaciones de un 1 vs 1, que con habilidad, con una pared, Perú lograba superar esa presión, teniendo todo el campo libre de frente, llegando a zona de finalización, en su pelea numérica, en un 5 vs 4. Le faltó claridad tomar buenas decisiones a los de Fossati, porque, bueno, no pudieron aprovechar esas ventajas, la jugada se termina demorando, permitiendo que el rival se acomode, si bien ganan en el duelo aéreo, con centro que lanzó Peña, pero la Padula estaba muy rodeado, y ya se complica más poder definir bien, porque tiene que girar, ser muy rápido para sorprender, y esto genera mayores imprecisiones. En cuanto a las transiciones ofensivas, las mayores recuperaciones se daban en bloque medio, con el 47%, donde buscaban ser intensos en el pressing, y jugar lo más vertical posible, para sorprender a la defensa chilena, y encontrarla mal parada. Sin embargo, las decisiones no eran buenas, se apresuraban demasiado, desperdiciando oportunidades claras de gol. Y eso era justamente lo que le reclamaba, y lo orija Flores a su compañero, porque él estaba mejor posicionado, libre de marca, para poder armar el ataque. Esta es otra transición que se recupera en bloque medio, con una defensa adelantada y abierta de la selección chilena, buscando Perú ser rápido o vertical, aprovechando esta igualdad numérica en un 2 vs 2, que tampoco fue bien gestionada, aquí la Padula se demora, permitiendo que se acomode la defensa chilena, y que no prospere la jugada. Los de Fossati en lo que estaban fallando, es en estas interpretaciones de las jugadas, en las que en algunas ocasiones, se necesitaba temporizar más el ataque, y en otras jugar lo más rápido, lo más vertical posible, aprovechando las ventajas que ofrecía el equipo rival. En su fase defensiva, Perú ejercía presión, posicionándose en este bloque medio, ocupando el carril central, con 5 jugadores, cerrando las líneas de pase, y la progresión por el centro del campo. Sus laterales bien cerrados, protegiendo las líneas de pase, de adentro hacia afuera, lo que obligaba a la selección chilena, tener que circular el balón, para poder atraer al rival, romper la estructura defensiva, y abrir los espacios. Cuando lograron filtrar el pase, Perú era muy intenso en la recuperación, en caer rápido la presión, y si vemos el mapa de recuperaciones, el 47% era en bloque medio, con Zambrano como el máximo recuperador, seguido de Peña, Quispe y Carpagena. Aquí se ve la estructura defensiva, de un 5-4-1 en rombo, en un bloque más adelantado, coordinado, pero que no se estaban achicando bien los espacios. Estos eran aprovechados por los jugadores chilenos, que lograban posicionarse, y recibir entre las líneas defensivas. Que fue la primera llegada peligrosa, que tuvo el conjunto chileno, que después lo encuentra solo, Alexis Sánchez, en el área chica, que define por encima del travesaño. Donde sufrió Perú, fue en las transiciones defensivas. Aquí Bravo juega rápido, en largo, aprovechando la tardanza, en el retroceso de los jugadores peruanos, que nuevamente dejan estos espacios gigantescos, entre las líneas defensivas, generando una situación de un 4-3, y que al final termina salvando Zambrano, siendo el defensa peruano que más recuperación estuvo. Se viene el partido frente a Canadá, selección que presiona mucho, son muy físicos, potentes, y que van a obligar a los de Fossati, a tomar decisiones más rápidas, por lo que van a tener que mejorar en este aspecto, ya que en este partido frente a Chile, fue una de las grandes falencias, junto con la precisión y la claridad en la definición. La actualidad dice que puede ser un partido muy parejo, Canadá viene de amistosos muy importantes, ante selecciones de alto nivel, entre ellas sacó un empate 0-0 ante Francia, y a pesar de la derrota, le hizo un gran partido a la selección argentina, en su debut. ¿Crees que Perú le pueda ganar a Canadá, y afirmarse como candidato, a pasar a la siguiente ronda? Déjamelo saber aquí abajo, en los comentarios. Adiós.